Hola, buenas noches, bienvenidos una semana más a Somos Fútbol RD. Hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas, el programa viene cargado, vamos a estar hablando de los amistosos que se han celebrado este fin de semana en República Dominicana y de los que se van a celebrar, o al menos de los que tenemos constancia de que se van a celebrar en los próximos días. Vamos a estar hablando de fichajes, vamos a estar hablando de cómo están nuestros terrenos de juego. Los equipos les han dado prórroga hasta pasado mañana para poderse adecuar y saber cómo va a funcionar esta próxima LDF 2019, que además empieza en 26 días, así que el programa no os lo perdáis porque hoy viene cargadito. Lo primero, antes de saludar a nuestro compañero, quiero agradeceros enormemente el apoyo y el seguimiento que estáis dando en este programa. Producción, yo no sé si lo tienes preparado para que lo veáis porque luego dicen que nos inventamos las cosas. Quiero que veáis las impresiones, aquí lo tenéis, de las últimas 24 horas en Twitter. Superamos las 50.000 impresiones, eso quiere decir que un momento u otro alguien le está dando por ahí. Me quedo sin palabras porque además lo que vosotros no podéis apreciar es que también en las últimas 48 horas la cuenta ha crecido en 500 seguidores. Una verdadera barbaridad en tan poco tiempo. Así que muchísimas gracias porque el éxito de todo esto en verdad también es vuestro. Y ahora sí, ahora saludo a nuestro compañero Chago Martínez. Chago, buenas noches. Buenas noches, Jordi. ¿Cómo estás? Fantástico. ¿Y tú? Feliz, la verdad, contento. Un programa más, un programa para hablar de fútbol aquí en República Dominicana, para ver todo lo que se mueve. Y lo habías comentado al principio, ¿no? Ya tenemos fecha, estamos a 26 escasos días de que empiece nuestro súper y gran torneo de la liga que durará hasta el martes 12 lo sabremos. Exacto, sí. Hay algunas modificaciones, nos queda un poco en la cabeza, ¿no? Será una liga más larga que la anterior, será una más corta por lo de la comisión, cómo será el formato definido. O acabará más tarde porque empieza tarde. También hay algunas cosas de por medio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos tiempo, tenemos varios lunes, varias semanas antes de que inicie el torneo y nada. Nos quedan tres lunes. Nos quedan tres lunes, exacto. Tres lunes antes de que empiece el torneo. Yo, si te parece, Chago, empezaría sumándonos al dolor y a las condolencias de la familia de los ocupantes de ese autocar que ha tenido un accidente esta pasada noche y van unos futbolistas del equipo Sporting FC haitiano, donde en el cual creo que a estas horas vamos por seis o siete muertos y casi cuarenta heridos. Así que este programa se solidariza con el dolor de las familias y lamentamos profundamente este tipo de accidentes. La verdad, durísimo, pega, pega duro, se siente lamentable. Hay varios videos en las redes, ahí estamos viendo imágenes del bus. No hemos querido sacar otras imágenes porque no somos portidarios en este programa del sangre y del hígado. Exacto. Un accidente, se vaciaron los frenos, dicen algunos. Eso queda para la policía, lo que nos toca a nosotros, paz a sus almas y nada. La verdad, triste es empezar así el programa, pero hay que hacerlo y tenemos fútbol de por medio. Y sobre todo, decirles a todos nuestros seguidores de que cuando manejemos en este país, en este y en todos, pero sobre todo en las carreteras de este país, en algunas carreteras y de noche, ir con sumo cuidado. No hagamos el loco porque luego acaban pasando cosas como esta. ¿Con qué arrancamos? Aprovechando de esto también, la Federación Dominicana de Fútbol ha emitido también un comunicado de condolencias. Esto entra dentro de la normalidad. Lo que nos ha gustado de este comunicado de condolencias es que, junto con el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico, han mandado apoyo y emisarios, le llaman ellos, a mí es que la palabra como que me cuesta. Pero la palabra exacta que han utilizado es emisarios para dar el apoyo en todo lo que sea posible a estas familias y a estos accidentados. Qué bueno, la verdad. Así que, un acto de responsabilidad y un acto de humanidad. Así que felicidades por haberse juntado a los tres estamentos deportivos más importantes del fútbol dominicano, Ministerio, Comité Olímpico y Federación Dominicana de Fútbol. Fantástico. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que corresponde. Felicitaciones, bueno, no sé. Bien. Bien, bien, bien. Lo hemos hecho. Seguramente en etapas anteriores esto no habría pasado. Eso es verdad. Eso es verdad. Así que hemos hecho lo correcto, pero esta vez hay que elogiarlo porque venimos de una etapa que seguramente esto no habría pasado. Y ahora sí, nos vamos a hablar de fútbol. Lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Vamos a empezar a hablar de los amistosos que se han celebrado en estos últimos días. Y parece que no, pero los equipos van jugando amistosos. Claro que sí. Entonces, hemos tenido este fin de semana. Dale. Chavo, ¿estás listo? Sí, claro, claro. Yo algunos los seguí en la medida de lo posible con amigos que estaban en la cancha viendo el partido que me decían cómo iba. Y nada, ¿no? Todavía... Hemos tenido un Barcelona, Delfines del Este, que ahora en unos minutos tendremos a los representantes de Delfines del Este con nosotros para contarnos cómo están planificando esta próxima temporada. Así que Barcelona 1, Delfines 0. A destacar por parte de Delfines, un portero, un chamaquito, Mateo Montoya. Bueno. Tiene toda la pinta. Bien. Pinta, pinta, pinta. Tiene toda la pinta de que puede llegar lejos. Ahora lo que queda es ver. También destacar, fotografía del partido. Yo cuando veo esta fotografía, Chavo, me quedo tremendamente preocupado. ¿La media? La media. Por las equipaciones. Eh, yo sabía que ibas a disparar por las medias. Por las equipaciones. Está bien. Por el terreno de juego, que después del programa, después de la media parte del programa, de la mitad, hablaremos de los terrenos de juegos. Tenemos imágenes de cuatro de los seis. Así que no os lo perdáis. Me quedo... Te quedas con los calcetines. Me quedo con las medias, sí. Me quedo con las medias. Me llamó la atención. Un equipo que se presenta a la LV. Está bien. Todavía está... ¿Cuál era? Porque ese es el tema. ¿Era los delfines? No, este era Barcelona. Qué duro. Porque al menos los delfines viene de una reestructuración. Ahora preguntaré si tienen calcetines. Le doy un chance a los delfines. Pero, ¿qué pasó con Barcelona? Yo quisiera saber. ¿No guardaron las equipaciones del año pasado? Eh, no sé. Tal vez, después de un buen torneo, las regalaron a la tribuna. Te cuento una chiquita hablando de eso. ¿Tú te acuerdas del partido de las estrellas? Te cuento una... Tengo todas las equipaciones, eh. José Catalán, todo lo que te dan, agárralo y llévalo para casa. Te cuento una chica. Termina el partido de Pantoja contra Nueva York y uno de los jugadores emocionados se va a la tribuna y regala la camiseta. Y una directiva del fondo grita, ¡Ey! ¿Qué es lo que haces? Solo tenemos tres juegos. Mala mía, mala mía. Qué triste. Pero es la realidad. Hay que cuidar, hay que cuidar. ¿Se la quitaron? Yo creo que era un familiar, ¿no? Esperamos que... Que la devuelvan. Pero es duro, es duro, pero es la realidad. Es... Sí, sí. Es la realidad, no puedes... Pero nosotros las equipaciones... Y me ha pasado, me ha pasado. ...las guardamos, eh. Si hay que jugar mañana, yo te presento dos equipos perfectos, eh. Con todos sus calcetines, con todos sus... Con todas las... Con todas sus cosas. Qué buena. Guardalo todo en este momento. Entonces, Barcelona le gana 1-0. Ganó 1-0 a Delfines. Ok. Otro de los partidos que se jugó este fin de semana, el sábado, Sibao 2, Jarabacoa 1. Tremenda equipación. Tremenda equipación la de Jarabacoa, eh. Eso es lo que te iba a decir, ¿eh? ¿Ves? Unos no tienen calcetines, otros van... Con San Luis. Bien. ¿Tenemos fotos de esa, no? Sí, tenemos que tener... Si en producción está en eso, tenemos que tener fotos de Jarabacoa. Sí, mira. Míralas. Bien. Míralos, míralos. Sí, Sibao no falla en esa, pero bien Jarabacoa. Jarabacoa muy bien. El año pasado aquí va a la selección española. Y trabajando... Y trabajando en silencio Jarabacoa. ¿Sí? La verdad que sí. Agachita callando, vaciando, jugando sus partidos. Exacto, eso te iba a decir. Concentrados en lo que se debe, armando a su equipo, siempre con un presupuesto modesto, hay que decirlo, y sin embargo está ahí. Y fíjate que tampoco ningún palizón, ¿eh? Dos a uno. No, dos a uno contra un equipo... Que teóricamente... Debería estar... Es de los grandes. Exacto. Es de los grandes. Es el campeón. Después de cuatro años, ¿no? Mejor no hablar del campeonato del año pasado. Ok. Otro de los partidos... La próxima. ...que se disputó este fin de semana en Moca contra Atlántico. Empate a cero. ¿Alguna foto tendremos por ahí? ¿Alguna imagen? ¿En dónde jugaron? ¿En Moca? En Moca. Buen campo, ¿eh? No, no. Ahora lo verás. Buena plaza. Buen campo. La más futbolera. O sea que él le dolió un poco a Moca. ¿Por qué? Le empataron. Claro. No le tiraron limones. No, no perdieron todavía. No le tiraron. Espérate, ya llegará. No le tiraron limones. Ey, es difícil la placita de Moca. Los quiero mucho. Un saludo grande para la gente de Moca, que nos está viendo. La verdad, bien. Me gusta la gente de Moca. El ánimo de la gente de Moca. Luego hablaremos de eso en el tema de fichajes. Pero hay una cosa que me sorprende. Atlántico en redes sociales presentó a Anderson Arias, al burrito, hace pocos días. Volvió. Han quitado la foto. La estaba buscando para volverla a traer para hoy. Porque en el tema de fichajes, hablar de Anderson... Pero ya está, pichó. Teóricamente, sí. Volvió a la casa. Volvió a casa. Volvió a casa. Yo te pongo la foto. Y luego mi porrazo te la quito. De las redes sociales. Dentro del fútbol dominicano puedo decirte que cambiaron al jefe de las redes sociales y se llevó la clave. ¿Puede ser? Podría ser. Esto pasa mucho. Esta pasa seguido. Que el community manager de los clubes... Se lleva la clave. Se lleva la clave. Aprovecharé. Aunque no me afecta. Si le pasa a la federación... A la federación se le han llevado tantas veces la clave. Por eso te digo. Si le pasa a la federación, ¿cómo no le va a pasar eso a un equipo? Ahora cuando venga Delfines, aunque no me ha afectado, le diremos que nos desbloqueen del Twitter. Santiago Valverde me tenía bloqueado. No le gustaba cuando dije que desapareció y se fue corriendo. Uf. Pero ahora se lo pediremos. Ah, vamos. Ahora se lo pediremos. Dicho esto, la semana pasada, no este fin de semana, a mediados de semana creo que fue el jueves, hubo otro amistoso, también de Barcelona, el Calcetines, contra OIM. Partido que acabó 1-0, pero bueno, en verdad no acabó 1-0, el partido se paró a la mitad. Acabaron a trompón limpio. Adelantaron el fin de semana del UFC. Lo adelantaron. Sí, me contaron alguna gente que estuvo por ahí. La verdad, eso... Parece ser que eso fue... Mira, aquí, por favor, si podemos ver otra vez el video, aquí veremos una de las entradas que recibieron. Esta ya fue la del detonante. Veréis cómo le meten tremendo viaje a Gamusa. Ahí. Él va tan tranquilo y... ¡Wow! Feísimo. Feísimo más si contamos que es un partido amistoso y que lo que la gente lo que no se va es a lesionar. Los jugadores de OIM, que luego esto acabó a trompón limpio, no os penséis que acabó así, luego Ronald Batista, cuando vio cómo la cosa estaba, recogió a su equipo y dijo que hasta aquí habíamos llegado. Me parece perfecto. Cosa que está bien. No vas a jugarte una lesión de esta forma en un partido de pretemporada. Ahora, antes que siga, una situación como esta, lo normal es que termine en la comisaría. Eso fue. No, está bien, pero dime. ¿No sería lo lógico o no? Sí, pero... Sí, dije que sí. Ah, pues sí. Ya, dale. Pues sí. Está bien. Al menos dos policías, ¿no? No sé. ¿Había algo? No, no hay. No hay en un partido de la liga normal seguridad privada. En uno de los amistosos de Barcelona, por no haber, no había ni árbitro. Que como que iban sin cobrarnos el presupuesto. Ay, señor, me siento como gatuzo. Le entramos a todo lo que se mueve. La gran temporada. Nos vamos a publicidad, pero antes, acabamos con el tema de los amistosos. Mañana, 4 de la tarde, en el Cóndor de la Vega, hay otro amistoso, la Vega Moca. Bueno, ellos están poniendo las vidas. Se va teniendo sentido. Bueno, poquito a poco. Va teniendo sentido, claro que sí. Ya va cogiendo color. Nos vamos a un consejo de nuestros patrocinadores. A la vuelta, no os mováis. Bueno, a por agua y volvéis corriendo. Tenemos a los directivos de Delfines del Este contándonos la nueva temporada. 30 segundos, estamos con vosotros. Música, sociales, entretenimiento. Al día con Ramón Frías. Domingo, 11 de la noche. Por CTV está en ti. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Wintelecom acaba de anunciar Wintveo, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Wintveo. Wintveo, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Wintveo, televisión en línea. Música, televisión en línea. Fácil y Gourmet con Deyanira Jackson. De lunes a viernes, 11 de la mañana por CTV está en ti. Música, sociales, entretenimiento. Al día con Ramón Frías. Domingo, 11 de la noche por CTV está en ti. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Wintelecom acaba de anunciar Wintveo, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Wintveo. Wintveo, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en Wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Yo te amo, te amo. Wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Wintveo.com.do y disfrútalo. Wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Wintveo.com.do y disfrútalo gratis. Música, sociales, entretenimiento. Al día con Ramón Frías. Domingo, 11 de la noche por CTV está en ti. Interrumpimos la programación para dar esta primicia WinTelecom acaba de anunciar WinTeveo, televisión online La gente está viendo televisión donde quiera Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WinTeveo WinTeveo, televisión en línea donde quiera que estés Suscríbete en winteveo.com.do y disfrútalo gratis Yo te amo, te amo ¡Suscríbete al canal! Fácil y Gourmet con Deyanira Jackson De lunes a viernes, 11 de la mañana por CTV está en ti Música, sociales, entretenimiento Al día con Ramón Frías Domingo, 11 de la noche por CTV está en ti Interrumpimos la programación para dar esta primicia WinTelecom acaba de anunciar WinTeveo, televisión online La gente está viendo televisión donde quiera Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con WinTeveo WinTeveo, televisión en línea donde quiera que estés Suscríbete en winteveo.com.do y disfrútalo gratis Yo te amo, te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fácil y Gourmet con Deyanira Jackson Bien, estamos de vuelta con vosotros No han sido 30 segundos que han sido 6 minutos Pero ya estamos con vosotros otra vez Y ya tenemos en el estudio con nosotros Tanto al presidente como al director deportivo de Delfines del Este Hugo Catrén y Francesco Sergio Hugo, Francesco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Somos Fútbol RD Gracias Jordi, un placer Gracias Jordi por la invitación y a Chaco también No, bienvenido, la verdad, arrancamos Tengo las redes abiertas, así que a los que quieran preguntar A la dirección del programa A la dirección del programa y si no a Jordi García, si lo podéis poner Producción a Jordi García TV y a Santiago Martínez 1 Chaco Martínez 1 Chaco Martínez 1 a través de Twitter Y lo estaremos mirando y todo lo que queráis preguntarles Tanto a Hugo Catrén como a Francesco Sergio Nosotros se lo trasladamos Hugo, Francesco, felicidades Gracias Lo primero por la compra de Delfines del Este Y por el rescate de un equipo que es histórico en la LDF Pero que en las últimas temporadas no iba como tenía que ir Sí, estamos muy a gusto de poder ser parte de la Liga Y entendemos que es el mejor momento de entrar al fútbol profesional ¿Cómo se os ocurre, o cómo se te ocurre a ti Que sé que eres el principal impulsor de la idea El comprar Delfines del Este? ¿Qué te llama entrar en el fútbol y comprar un equipo? Regresar al fútbol viene más que nada por un contrato que tiene una empresa Yo soy parte, con el locomotiva de Croacia Donde se necesitaba un club de fútbol para cumplir las necesidades contractuales Y se estudió el caso de algunos clubes que estaban en venta Y al final de cuentas nos decidimos por Delfines Chaco, tú puedes preguntar todo lo que tú quieras Claro que sí, yo apuntando y viendo las redes Los Delfines, rapidito, la hacemos picadito, si no y te tiro varias Correcto ¿Dónde va a estar los Delfines ahora? La Romana ¿Ya está? ¿Fijo? Todos los clubes vamos a mantener en las sedes por dirección de la Liga Y para poder obtener la licencia Nombre ¿Cambiamos nombre? ¿Mantenemos el que está? Tenemos intención de someterlo inmediatamente Y obtengamos la licencia, el cambio de nombre ¿Cómo entró Francesco a parte de la historia? Bueno, mucho antes de que se materializara Inmediatamente yo veo el regreso al fútbol Yo empiezo a hablar con Francesco y le digo Mira, estoy en estas situaciones Cuando se materialice, yo quiero saber si cuento contigo Y me dijo inmediatamente que sí Inclusive me asesoró en el proceso de la compra Y todo lo demás Nosotros nos venía una mitad de casi 20 años Si la suma no me falla Así que llegaste al país Casi Él había estado con Casa de España Y siempre reconocí en él Más que un aficionado, un enamorado de este deporte Y cuando me habló con la intención y sobre todo el deseo No lo pensé dos veces porque cuando hay pasión la cosa se hace mejor Colores del club ¿Cambiamos los colores? ¿Mantenemos los colores? ¿Con qué viene la parte gráfica de la historia? Porque hay que irla vendiendo ¿Cambiamos nombre? Es como un club nuevo, vamos a decir Hay que esperar que nos aprueben O sea, tenemos que ir por etapas Actualmente nosotros, como los otros 11 clubes Actualmente legalmente no tenemos nada A partir de que obtengamos la licencia Espera, espere ahí Repíteme esa porque yo soy un poco lento No es una realidad Hasta que no tengamos la licencia Todavía no las dan No, estamos en el proceso Y se entiende que vamos a obtener los dos equipos Pero la realidad es que no podemos hablar antes de que las cosas se den Que difícil, ¿no? Que es una situación, es como un limbo que todavía Sobre todo porque hay que esperar dos días más, el día 6 O sea, han dado una prórroga los equipos que no han presentado o no cumplen Han dado una prórroga hasta el día 6 de marzo Y a partir de ahí evaluarán y anunciaron hoy una rueda de prensa el día 12 Ya diciendo cuántos equipos, formato de liga, o sea, 15 días antes Yo creo que está bien Lo que pasa es que la comisión normalizadora ahora mismo tiene una práctica Y tiene que ejecutarla O sea, no le veo... Pero mira, yo os pregunto algo No, no, no No, no Es simplemente, o sea, no es juzgando No, ok Es analizando la situación Todos sabemos que está la comisión de por medio Pero, tú sabes, los que estamos metidos full Entendemos la situación A veces no la apoyamos, ¿no entiendes? O no la compartimos O no la compartimos, exacto Pero el que está del otro lado, que es el que nos interesa Que se lleve la información Que sepa que existe ahora los delfines con nueva administración Que ustedes no tienen culpa de nada de lo que pasó antes Que ustedes son gente que está apostando por el fútbol ¿Me entiendes? Yo no sabía si felicitarlo O abrazarlo ¡Ey, en el dolor, mi hermano! Estamos en esto, la verdad, bien Lo que pasa es que todo el mundo nos ha preguntado ¿Qué ha pasado en la temporada pasada? Específicamente el año pasado Nosotros no estuvimos ahí Nos vamos a preguntar Aquí nos preguntaremos por la temporada pasada Porque no nos corresponde a nosotros Lo único que podemos... Dar la gracia que nos metieron el club Exacto, bien Que gracias a lo que pasó la temporada pasada Gracias al hecho de que ellos entendieron que... Que no podían O que no le interesaba Bueno, es lo mismo Yo creo que va por ahí Que ya no había el mismo interés del primer año Sí, sí Después de cuatro temporadas como las que pasó delfines del Este Ya no es un problema de interés Sino es un problema de capacidad O sea, ya no daba... Ya no daba para más Nosotros lo que le podemos prometer a todo el mundo Y aprovecho la oportunidad Por supuesto Es que nosotros A nivel de sueldo vamos a cumplir Y a nivel de seguro también vamos a cumplir Ya hicimos un precontrato con una compañía aseguradora Te podemos enviar los papeles, Jordi Y eso es algo que para nosotros es básico Nuestros jugadores tienen que tener la condición Los mínimos laborales Los mínimos derechos laborales Y su seguridad médica también Y en eso nosotros Que es la parte que yo manejo Realmente estamos al 100% Fantástico Pues os felicito Porque sois de los buenos De los primeros de los que vienen Con problemas de anteriores etapas Que al menos os concienciáis De que parte del profesionalismo viene Del respeto a los empleados Lo que pasa es que también entendemos Que esos cuatro años Nos sirvieron a nosotros Básicamente a mí Para ver No es un agradecimiento a los errores Pero uno está aprendiendo Yo no soy un profesional Como director deportivo Ni pretendo serlo Lo que pretende hacer la cosa bien Y tengo que chequear Lo que se hizo en pasado Para no volver a cometer ningún error Estamos pagando por un nojado de otro Exactamente Sí, sí, es la verdad Y vamos a ser sinceros Agradecidos Es que no desaparezca uno de los equipos Y te voy a decir algo Fue una negociación muy amigable Fue una negociación muy amigable Y nos sentimos muy contentos Sobre todo por la acogida Que nos ha dado la Asociación de las Romanas Es importante Yo creo que No hemos firmado el contrato Pero la idea es De tener una cooperación En cuanto a la administración Del club allá Y en cuanto al uso Y la promoción del fútbol En todo lo que es la provincia de la Romana Que es importante O sea, si tú ves el país Si ves el mapa del país Y ves la distribución de los equipos El Este Es el equipo del Este No hay Punta Cana No, no hay Aunque están guardando la plaza No sabemos para quién Pero ese es otro tema Después Tú sabes Nos gusta Todo el mundo sabe Sí Se oyen voces en los pasillos Pero está bien Vamos a hablar de los delfines Dirección técnica ¿Quién está? ¿Cómo va la mano? Cuéntenos Jugadores ¿Quiénes ya están? Te puedo decir que ahora mismo Estamos en un proceso de formación Exacto Están reuniendo Estamos reuniendo Como todo el mundo sabe Hay una plantilla Donde hay 16 jugadores dominicanos Ya tienen 16 No, tenemos más Lo que estamos ahora mismo Es en elegir cuál ¿Quiénes son los que van? Al técnico Y al equipo Le pueden servir Y cuál jugador Se puede adaptar A la condición también Porque Nuestro presupuesto Es modesto Es modesto No, es mejor empezar honesto Y honesto Que terminar Pero repito Es modesto Pero nosotros ya lo tenemos El presupuesto No lo vamos a ir a buscar Ya lo tenemos Y nuestros jugadores Están tranquilos también Eso es bueno Saber de que tú vas a trabajar Y tienes tu pago El entrenador viene ya Nacionalidad Deme una Deme una Es un brasilero Ya está aquí Un brasilero Ya Ya está aquí Ya está aquí Tiene ya unos 15 días Casi 15 días Ya tiene 15 días Tiene mucha experiencia A nivel de formación Ya Y también el equipo Profesional de Brasil Hugo te puede dar más detalles Del mismo De los jugadores Le puedo decir Que van a venir Una sorpresa Importante Ya Le puedo adelantar Ya que tenemos Dos selecciones Dos Atletas cubanos Ya De la selección Titulares Titulares De alto nivel Con muchos partidos Internacionales Que ya han firmado Con nosotros Es importante Entonces damos los nombres Lo que pasa es que El sistema de Cuba Es un poquito diferente Aunque el jugador Ya ha firmado Todavía Pasa por una Eh Situación del gobierno Que tiene que autorizar Entonces Ellos mismos nos dijeron Por favor No lo publique Porque puede ser Que el gobierno Entienda Que había un acuerdo No sé de cuánto tiempo Y no queremos Total Son cosas de día Pero si lo vamos a anunciar Y en experiencia pasada Con el Inde Ha sido muy bien Todo muy transparente Y fluye Déjame decir que fluye El equipo Eh Le decía para completar Tenemos Dos jugadores colombianos De los cuales Hay dos delanteros Y hay un Muchacho De 16 años Que ha sido revelación En Colombia En un torneo Eh Regional No nacional En nacional Perdón Donde quedó Con 32 goles ¿Verdad? 32 goles Líder Y en esa categoría Y de verdad Que en los pocos En los dos partidos Que ha disputado Tanto con Barcelona Como con Garrincha Ha quedado O sea Todo el mundo Ha quedado muy sorprendido Ha gustado Ha gustado ¿Qué esperas hubo Del equipo este año? Mira Ahora mismo Nosotros Lo que queremos es Mantener la categoría Y esas son Otras aspiraciones Nosotros El plantel dominicano Es bastante joven Ahora mismo En la única situación Que le Hablamos con el técnico En cuanto a nuestros intereses Que de dos jugadores similares Queremos apuntar a la juventud Ya Y estamos tratando De poder hacer compromisos Multianuales Con jugadores jóvenes Y es nuestra intención Y nuestro deseo Y nos estamos recargando La responsabilidad En los extranjeros Hugo Yo sé que Que tienes algo Algo que ver Antes de entrar con los delfines Ya tú habías entrado Un poco con el fútbol Especialmente con la parte De fútbol formativo Cuéntanos un poco Porque Hay gente que no Que no sabe El tema Que tú entraste Antes de los delfines Ya tú habías entrado Al fútbol dominicano Bueno En cuanto A la primera época Que tuve en fútbol Estamos hablando Hace un poquito más De 15 años Tuve involucrado En selecciones nacionales Tanto En inferiores En proceso Del 2005 De la SU-17 Ya En todo el proceso De los Juegos Panamericanos Y que concluí Hasta la eliminatoria Del 2006 Luego de la eliminatoria Del 2006 Por razones Que no viene el caso Yo decido retirarme Del fútbol Antes de eso Como bien mencionó Francesco El último proyecto Que hice A nivel Privado Fue con Casa de España Donde fue algo muy similar A lo que estamos haciendo ahora Ya Un grupo de jóvenes Con 4 o 5 veteranos Básicamente salimos A la primera división Y quedamos campeón El último partido Siempre lo recuerdo En Montellano Bajo del agua Y con peligro de vida Y ahora en esta época Viene tu enlace Con locomotiva Con locomotiva Eso es un proyecto Que llega gracias A un señor llamado Roberto Díaz Que le Trabajó muchos años En los Balcanes En escuela de fútbol Y consiguió Que pudiéramos Representar la franquicia Y trajimos Tanto al presidente Y único dueño Del locomotiva Como al principal agente De todos los Balcanes Que es el señor Andy Vara Mira que interesante Y de ahí Es tu entrada Ahora con los delfines Para poder El proyecto Del locomotiva Es un proyecto Muy diferente A lo que son Las escuelas tradicionales De fútbol Que tiene un sentido Comercial Y un sentido De crear clientela El locomotiva Lo que está buscando Es crear cantera Buscando No Buscar talento Y para poder Lograr ese objetivo Tiene que haber En cada país Donde se abran escuelas Un club profesional Por donde vaya a pasar Las transferencias Entonces Viendo esa necesidad Empezamos inmediatamente Con la ayuda De Francesco Y con la ayuda De otro grupo De personas Incluyendo a Roberto A buscar Un club Para poder Hacerle Fidel Y poder cumplir El contrato O sea que delfines del Este Puede ser una plataforma Para sacar jugadores Al exterior O sea los que tengan talento Y sean valios Para jugar en Europa Ser ella Y crear O nutrir a la misma liga Tú no sabes Hay equipos más grandes Que te dicen Ok Te compro Ese jugador Claro Que lo que se ha visto Hasta ahora Son pases Si hablamos de Hoy hablaremos de esto Porque la cultura Todavía no existe Hoy tocaremos el tema Cuando hablemos de fichajes Hablaremos de por qué Aquí la gente no traspasa Inclusive mira lo que va a pasar Ahora cuando se lleva a cabo El FIFA con el Nosotros lo que llevamos El fútbol profesional Todavía no hemos pagado El primer derecho Por profesionalizar a un jugador Pero yo entiendo Que no es culpa de nadie Es porque no existe La base para pagar No existe la cultura No existe la cultura Es un problema de cultura De entender dónde está el negocio Inmediatamente eso suceda Aquí qué va a pasar El pastel se va a distribuir Y los formadores tradicionales Como ha habido en Moca Como el caso de Sanz Que es muy diferente El equipo de Moca Sí, exacto Muy diferente El equipo de Moca Como es el barrio De Madrevieja En San Cristóbal Muy diferente El equipo de Madrevieja Lo que es el fútbol De Buenavista Muy diferente A lo que han sido Los equipos de la Romana El Don Bosco También Otra situación diferente No Con Leones de Almarrosa Que anda que no ha sacado Leones Anda que no ha sacado Un jugador Y lo ha visto Un saludo Para Caballo Gran trabajo El mismo Pascasio Aquí en la capital Que es una escuela Academia Que te mete Dos o tres jugadores A la liga Lo que pasa Como decía Hugo Hay que hacer una división Entre fútbol juvenil Donde los papás Pagan Y formación Y formación Donde los papás Inclusive no tienen que pagar Si no su hijo recibe No sé Unos zapatos Alimentos Transportes Y como decía Hugo Esto puede cambiar Y sobre todo Puede darle Mucho interés Y vamos Le puede dar Beneficio A esta persona Que tú acabas de mencionar Que son unos Gran trabajadores A los formadores ¿Número de jugadores En plantilla ¿Cuántos pensáis tener? Vamos a tener unos 22 23 jugadores O sea que son eficientes Para cubrir la temporada Sí, sí, sí No podemos tener Una plantilla tan extensa De 28 Como te permite escribir Es una barbaridad 28 Bueno Si fuera La temporada Igual que el año pasado 28 Es casi necesario Al ser apertura Y clausura Yo entiendo Que nos la podemos jugar Con 22 Sí, claro Porque hay menos Son 22 partidos Son 11 No, 11 y 11 22 Sí No se van a arnear los muchachos En Europa Júgan en verde Que son 60 partidos al aire La condición de otra cancha El clima El interior Un poquito más El jugador O sea Pero entendemos Que con 22 Debemos salir al aire ¿Sabes otra cosa? ¿Sabes otra cosa Que le deteriora al jugador? La salidera nocturna Esa los mata Bueno Mira, yo creo Jordi Que el mismo futbolista dominicano A diferencia de mi época Entiende que ahora Hay mucha gente Que está pendiente Y que ellos quieren estar bien Se quieren cuidar Los que van a profesionales Te podría enseñar Lo que nos cuentan Jugadores De lo que hacen compañeros suyos Que no lo comparten en absoluto Lo que pasa es que La culpa luego al final Se reparte en un equipo Lo que pasa es que Parte también de la responsabilidad De un club tener Por ejemplo Cuando se pueda Una persona Que se encargue de chequear Y de ver que está pasando Con un jugador Y se van filtrando Sus jugadores con el tiempo No, que esto va mejorando Está claro Y que se van concienciando Está claro Y hay clubes que han sido Ejemplos inclusive Y yo digo que Con la facilidad hoy Que hay redes sociales Y demás cosas Un jugador sabe Que en cualquier momento Te pillan Le pueden sacar una foto Y hay problemas Yo creo que una forma De controlar eso Es la multa Si a ti te pagan un sueldo Y tú no cumpliste Con parte del trabajo Que es ser responsable Y dormir a la hora Yo creo que también La otra parte Que jugadores hoy Dominicanos Más importantes Como un Giancarlo López O un Richard Daba O un Pinta Entienden que Lo que están ganando Es tan importante Que no creo Que se pueden dar El riesgo De ser sancionados O eliminado A un equipo Por un comportamiento Esos muchachos Son muy profesionales Hoy en día Y ganan bien Y si hacen la fiesta Que la ganan en casa Que no vuelven a nadie Exactamente Tienen derecho A su vida privada Los excesos El exceso Es lo que pasa Si no cruzamos la línea Entre los sublimes Y los ridículos Estamos bien Pregunta rápida Cuando hablamos De la Romana Equipo completo Concentrado En la Romana Con todo O salimos De Santo Domingo Para la Romana Pregunta curiosa Actualmente Estamos concentrados Fuera Porque la cancha De la Romana Tiene que sufrir Unos arreglos Y si nosotros Empezamos a utilizarla No, no No se va a poder jugar Y uno de los problemas Grandes Que hay Para poder Llevar fútbol A la Romana Es poder compartir La cancha De una manera Que no se haga Nadie No se alinea Que nadie Se quede sin jugar No podemos Llegó el equipo Profesional Una escuela No puede jugar Ni mucho menos ¿Qué ha pasado? Gracias a la Interversión De la asociación Hemos conseguido Una cancha privada Para entrenar A la Romana Que nos la están Acondicionando El equipo entiende Que el día 10 Si todo sale bien Nos mudamos formalmente A la Romana Que bueno Que bueno Eso es bueno Pero tenía que dar Sus innumerables situaciones Nosotros no podemos ir A ser parte del problema Sino parte de la solución Claro Y la cancha Debe ser para juego Y para el disfruto De la comunidad Si no hay canchas alternas Para poder Masificar el fútbol La Romana Lo que seríamos Es un obstáculo Para eso Interesante Divisiones menores Esa es la idea Inclusive Yendo en el tema anterior Donde estábamos Francesco Y el técnico Y un grupo De personas aliadas Estamos bajo la situación De crear Tres focos De cantera Una en el este Una en el sur Y una en el norte Del país Creando enlaces Con escuelas Ya existentes Y haciendo todo Donde ellos Se quedan Con su derecho De formación Simplemente Con contratos De primera opción Para nosotros Al momento Que el niño Cumpla 16 años Haciendo toda Estructura De apoyo De sustención Pero que ellos Trabajen bajo Su propio nombre Incluso Nos estamos ayudando A incorporarse Hoy Tuvo una llamada Cumplida Y tuvo la gentileza De mandarme Todos los requisitos Para esos clubes Con que nosotros Estamos negociando Y Francesco Está llevando Ese proyecto A la mano Puedan El día de mañana Cuando nosotros Les profesionalizamos Un jugador Recibir Recibir el pago Que nosotros mismos Le hagamos a ellos Ok Están creando algo Que normalmente Que aquí no existe No Te regalo unas pelotas Unas camisetas Me tomo una foto Y si me llevo Un jugador Bien, gracias Lo que pasa es que El famoso fichaje Para un muchacho Realmente no existe Lo que se paga Es un derecho Exacto Porque el famoso Pase realmente FIFA lo tiene casi No digo eliminado Pero lo tiene Con otra condición De un menor de edad Entiendo El caso Cuando ya estáis jugando En la romana A bonos Patrocinadores ¿Cómo funcionará? ¿Entraba libre? Estamos en el mismo proceso De Esecutar Una serie de situaciones Tanto a nivel De patrocinador Como a nivel De mercadeo Para que Como decía Hugo El equipo Es del pueblo de la romana Nosotros tenemos que Y estamos en contacto Con ellos Porque necesitamos Obviamente el apoyo Porque tanto yo Como Hugo Vivimos aquí No somos de la romana Pero si necesitamos El apoyo de la asociación Que hasta ahora De verdad Se ha aportado Nosotros estamos Muy sorprendidos Porque La gente tal vez Tenía una idea Equivocada En la romana Hay muchas ganas De fútbol Y los que están En fútbol Nos abrieron la puerta Y de verdad No la pusieron Muy fácil En todos los sentidos La cancha No está en la mejor condición Pero Está a la disposición Y entendemos Y esperamos Que por la fecha Prometida Esté en la mejor condición Inclusive En estos momentos Se está analizando Una situación De tener un presidente Adjunto En la romana Que sea de la romana Y que Y que pueda Manejar ciertas cosas Allá Partes administrativas Haber cosas Que ustedes tal vez no El día a día El día a día El día a día Que no solamente Porque mira La asociación No es tanto La asociación per se Y el comité ejecutivo Hay un grupo de amigos Alrededor de la asociación Alrededor de lo que fue El proyecto Que fue un éxito De Atlético Romano Unido Donde todos Quieren ser parte Claro Quieren fútbol Quién no va a querer Un equipo En tu ciudad Y la verdad Yo creo que Acertamos En la plaza Y en nuestros nuevos aliados Una pregunta Pero esta ya es más personal Cuando habéis ido a vender Publicidad Para esta temporada ¿Cómo lo habéis hecho? No Todavía estamos esperando La licencia Nosotros no hemos salido A vender publicidad Porque entendemos Que no podemos Ser Irresponsables Frente a nuestros Posibles Aliados Es que Es que es la respuesta Lógica y cabal No te sientas mal Por decirla Es que no has podido salir A vender Porque no sabes Si tienes licencia No sabes cuándo empiezas Ni cuándo acabas Ni cuántos partidos De exposición El que se nos dé Todo el día 12 Está muy bien Pero lo que no está tan bien Es que a esta gente No se les permita Trabajar con tiempo Para que no estén Perdiendo dinero Continuamente Ese es el principal problema Estoy de acuerdo contigo Pero tengo mucha fe Que estás en el último año Que tienen esta situación Porque veo que se están Haciendo parámetros Se están creando Reglas de juega claras Hubo una reunión Que muchos clubes No quedaron contentos En cuanto a la información Pero la información Estuvo y fue transparente Y fue clara En cuanto a cierto manejo Entonces yo De comercialización De comercialización Entre otras cosas ¿Qué habéis hecho los clubs Cuando habéis visto Las pruebas De que la comercializadora Que os proponen Tiene un contrato De dudosa legalidad? Mira, yo no quiero hablar De eso Porque como te digo Nosotros no estuvimos ahí Pero se afecta El principal afectado Sí, pero nosotros Perdóname Hugo Tenemos un representante Que es el señor Baliño Y nosotros O sea, cualquier cosa Que la tenemos que discutir Se la vamos a hacer llegar a él Que es la persona Que realmente tiene La dirección Ante los clubes Ante la febrera No, y es parte De la mesa De negociación De negociación Pero entendemos Que lo que están haciendo ellos Todo es para el fin de bien Porque al fin y al cabo La liga Es dueña Del torneo Pero nosotros somos Los protagonistas del torneo Y somos dueños de la liga No No, tarde o temprano Va a ser así Tiene que ser así Ya, pero estamos hoy Sí, pero Hoy no Hoy no Y tu ilusión De que este es el año Que será el último Era la misma ilusión Del año pasado Yo soy más escéptico Ante las alegrías fáciles Uy, este año Va a ir muy bien El año pasado Era la mejor temporada De la historia Fue demostrado en número La de menos interés Este año Vamos Por mucho que me digáis Vamos peor Yo sé que vuestro papel Están al lado De la dirigencia De la comisión Y de que todo es perfecto No, mira Pero lo que sobre todo Lo que no podemos hacer Es engañar A los nueve millones Que te están mirando ahora Un poquito más Pero mira Jordi Lo que sí te digo En cuanto No a la comisión Específicamente Que después voy a tocar el tema Es La Liga Americana de Fútbol Tengo entendido Que no es un ente registrado Inmediato No, no La LDF Al menos a día de hoy Todavía no lo es ¿Qué sucede? Al momento que se registre ¿Quiénes son los socios? Los clubes Veremos Puede ser una empresa privada No Única No, no Mira Que es la empresa privada La Liga Una cosa es A quien tú le das Los derechos de comercialización A quien tú le vendes A quien tú le vendes A quien tú impulsas principales Pero Nosotros vamos en camino A lo que han sido Muchas de las Ligas Que son Entidades Afiliadas Apéndices Pero independientes Como debería ser así Y eso es que vamos Entonces Fíjate Que lo que pasa Es que estamos empezando De de abajo hacia arriba Ni siquiera los clubes Están constituidos Y no me refiero A los 12 clubes Me refiero a los clubes De base Entonces Venimos arrastrando Una problemática De más de 25 años Que no tenemos Ni siquiera que entre en detalle Ahora Quien te Comisión o no comisión Nos guste o no nos guste Seamos amigos Yo personalmente No lo conocía Hasta el día que llegué O sea yo no tengo Ningún tipo de referencia Ninguna Ni vínculo Ninguno Pero no es fácil Agarrar 25 30 años De no haber un papel Archivado De la realidad histórica Del fútbol dominicano A quien Estoy totalmente de acuerdo Pero tampoco hay que arreglar En medio año Lo de 20 En medio año Arregla Lo que te toca para este Que yo creo que No te pongas a arreglar Lo de atrás Espérate Hugo Nos vamos A Es que me manda la publicidad No, no, no Hace 10 minutos Hay que producir El que estaba haciendo así Hace 10 minutos Es que no nos fuéramos a public 30 segundos Y estamos con vosotros Y seguimos hablando Tanto con Hugo Castrén Como con Francesco Sergio Mira ¿Qué es lo que yo veo Como esta gente? Música Música, sociales, entretenimiento Al día con Ramón Frías Domingo Domingo Wintveo Wintveo Televisión en línea Donde quiera que estés Suscríbete en Wintveo.com.do Y disfrútalo gratis Yo te amo Te amo Uhhh Uhhh Música, tiges, soy Música, tigio, entretenimiento Chau, tigio, tigio Chau, tigio, tigio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si por bueno o por malo Siempre recibía ofertas de equipo Y como me encanta Me la jugaba donde sea Máximo, estate atento porque no ha dicho esto en el intermedio En el intermedio ha dicho otra cosa Así que creo que vamos por ahí Fueron muchas Que Jessica y Máximo son los M No, está bien Yo fui bien Yo fui bien Gracias Puedo hacerte una de Jimmy No, la de Jimmy Siempre está atento al programa Jimmy es uno de los que Habituales desde Alemania Viendo el programa No dudarme, no dudarme No, este, sí Él preguntaba en las redes Sobre el nombre de los delfines ¿No? Ya tú lo dijiste Sí Se contempla más adelante tal vez un cambio Sí, sí, sí Ya para ir finalizando Tú dices que esperas que Mantener la categoría O intentar estar en la mitad de la tabla ¿Qué esperáis de la competitividad De esta temporada? O sea, de la competitividad de la liga No solo de Delfines del Este Sino del torneo en sí Bueno Para mí está claro Si Baud tiene ahora mismo Una organización, una estructura Y un equipo Y más con el último fichaje de Giancarlo otro día Que había gente que se preguntaba ¿Cómo pueden jugar Giancarlo, Richard y Davas? Juntos, yo le decía Bueno, dámelo a mí Que yo Pueden 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 El problema es que Tres gente buenas pueden jugar en cualquier sitio Si Baud para mí es Hoy en día Un equipo difícil de vencer Lo decía en el programa otro día contigo, Jordi Por abajo Obviamente Pongo a Pantoja Aunque Esa Ahora mismo Al salir de Hay una incertidumbre De Giancarlo Y al salir de Chivita Que es un jugador que Realmente no lo utilizaba mucho Pero siempre estaba ahí Aunque el año pasado En los últimos 10 partidos Jugó un poquito más Y resolvía Jugaba y resolvía Y no lo van a tener Y espero que no lo tengan Porque está en Israel Oala firma el contrato Entonces Pantoja Vamos a decir que está ahí Después La gente me habla mucho OEM OEM tiene una organización importante A nivel de jugador Yo no conozco mucho La estructura del club Nunca la he visto En ese sentido Pero sé que es un equipo Que está apostando Segunda temporada Que aposta fuerte Exactamente Y tiene para mí Y tiene para mí Uno de los mejores entrenadores Ahora mismo Que hay en República Dominicana Un muchacho joven Con mucha experiencia Que puede aportar mucho Ya después Está Moca Que es un equipo Como decía Chavo Una plaza increíble A nivel de fútbol Igual que Puerto Plata Yo ahora confito El presidente Hay que ver ahora Van a ir así Entonces Vamos a ver Atlántico Atlántico Yo lo decía Otro día en el programa Para mí El equipo más rentable De toda la liga Estamos de acuerdo Es el que mejor es Más que rentable El que administra Mejor los recursos Por eso digo Rentable en ese sentido Porque Pero no los recursos De dinero Sino los jugadores No es una casualidad Que en los cuatro años Siempre llegó Por un lado Y otro Ahí está Bueno El año pasado También tuvo la suerte De que Delfines Le pasó lo que le pasó Desgracia para Delfines Suerte para Porque si no Atlántico Lo hubiera pasado mal Y lo otro es Atlántico en cuatro años De liga Se convirtió en el equipo Que mejores jugadores Trajo Y es el principal Traedor de jugador Del extranjero Yo creo que Es la fuente Sultió a todo el mundo Yo creo que ellos Tienen un muy buen Contacto Diría yo Porque No solamente En Venezuela En Argentina Para mí Han traído A uno de los mejores Jugadores Que es Marisi Un jugador Para mí De otra De otra categoría Aunque con Pantoja Realmente No ha podido Y se Conservaba El otro día Se conversaba Perdón Con el señor Balinho Que a veces Que a veces Hay jugadores Que se identifican Mucho con un equipo Nosotros vimos El caso De Cliff Que en Barcelona Realmente repuntaba Era el dueño Destacaba Del medio campo Fue a Pantoja Realmente No trascendió También fue otra cosa Que daría para otro programa Lelín Bastidas Donde lo penía Cómo jugaba O sea Donde jugaba Y las veces que jugaba No jugaba lo mismo Más jugadores en un equipo No está claro El vetuario Y la dirigencia Tienen un impacto Positivo Esto es lo que va al revés Pinta No tendrá en Sibao El peso que tenía En OIM Bueno sí Pero yo te digo la verdad A nivel de De organización No pero sí Pero sí Pero que es el El peso específico Cuando un jugador Es el capitán Jordi Y el peso específico Pero no es lo mismo Jugar en el centro olímpico Con qué sé yo 400, 500 personas Que jugar En Sibao Con 2.000 No no eso está claro Yo creo que el peso ahí O la responsabilidad Él la va a adquirir Por la importancia Que tiene ese equipo Porque hoy en día Él y Danco Forman la mejor pareja defensiva Posiblemente de todo el Caribe Posiblemente de todo el Caribe Y Danco empezó la temporada Que se sale Yo de verdad Siempre me pregunto Siempre me pregunto Llama a Capelino Que es amigo tuyo Cómo Danco No llega a estar En esa selección De verdad que Bueno Llama a Capelino Pero El entrenador Por algo está ahí Una de las grandes cosas Que se ha visto De Eduardo Acevedo Que maneja muy bien El grupo Es el impacto Sobre Danco Yo creo que Ha sido fundamental Ha sabido manejarlo Ser compañero Han sido compañeros Han sido compañeros Y todo el mundo Conoce a Danco Y sabe su carácter Y si no lo maneja De esa manera Tal vez lo pierde Otro que lo manejó Muy bien El señor Bauer Y Ori Allen Lo manejaron bien Tanto a él Como a Fañita Todo el mundo decía Bueno Tiene un carácter complicado Pero los dos Con Bauer Se comportaron muy bien Rindieron Tremendo año En Bauer Tuvieron los dos Que terminaron Yéndose a Cibao Si, si, si No, no Te digo El vestuario Lo maneja En este caso Un entrenador Un asistente Cuerpo técnico Un director deportivo Y un presidente Si por ahí no viene El Chavo Porque tú decías Que eso mismo Que yo venía De otro deporte Y desde México Hasta Colombia He estado en puestos Esenciales De Importante En Bauer La institución Que se ha convertido De Cibao Es una mejor institución Que yo he visto En América Latina A eso apunta Lo que es Cibao O sea Nosotros tenemos que aprovechar Que ya existe Una institución así Y seguirla Y ver Las cosas positivas Los errores Que pueden haber cometido Pero realmente Se está convirtiendo En una marca país Es una situación Sí Lo que pasa Que a la velocidad Que puede ir Cibao No pueden ir El resto de los equipos Porque es un problema De presupuestario Pero hay que Pero hay que Coger ese modelo Y ahí Pero eso Eso yo al mismo tiempo Ayuda Porque la inversión Que hace El ingeniero Estrella Que es importante También aquí Hay otra persona Que la pueden hacer Sí Entonces realmente Como decía Hugo El hecho que él La esté haciendo Puede ser que motive A otro que la haga La fe La fe de Manuel No la tiene todo el mundo Tampoco Pregunta Por lo amor Yo me voy con esta La última Que nos vamos ya La última Para Hugo Que es un tipo De béisbol Y que ahora Es un tipo De fútbol Tú conoces Tú conoces De ser equipos De ser equipos A clubes Y de clubes A instituciones Debe ser más Que bienvenida Debe ser Y con eso te digo No solamente béisbol El voleibol Que tiene un grupo De personas Importantes Que en un momento dado La gente que tiene Un poquito más De 15 años Sabe que Escrito Balmante Iba a preferir En un momento dado Entrar al fútbol Y después Por ciertas situaciones Entrar al voleibol Yo entiendo Que la familia Del fútbol Debe ser incluyente Y abrazar A todo el que pueda aportar Así mismo Como nos permitieron Entrar a nosotros Que se permita La entrada A todo el que pueda aportar Eso es importante Siempre y cuando Lo intenten Manipular el fútbol Que al final El fútbol Aunque la directiva La dirección deportiva No deja de ser Todos no dejan de ser deportes Al fútbol Hay que darle de comer aparte La complejidad Que trae el fútbol Es mucho mayor Que la del béisbol Y tú lo tienes Que estar ya viendo Y todo lo que envuelve Al mundo del fútbol No es necesariamente Es un producto diferente Y demás Pero lo que necesitamos Nosotros es Tener una organización O sea Poder Que no se manejen Los equipos Como se manejaban Hace 10 años Que eran equipos de colmados Se manejaban Del bolsillo del presidente Y ahora Y ahora Más o menos Todavía vamos igual Hay que ir buscándole La vuelta a esto Y eso ya Básicamente se ha eliminado Pero esto Lo que tú estás pidiendo Es profesionalismo En las directivas Lo mismo que le exigimos A los jugadores Y a los entrenadores Que tienen que ser profesionales Hay que exigirle Que las directivas De equipos de fútbol También sean profesionales Y yo creo que vamos En el proceso En un momento Tu ves cierta disparidad De un lado para otro Pero la idea Es que el peso Y el contrapeso De la balanza Vaya subiendo juntos Y yo creo que no estamos Muy diferentes Somos nuevos Somos nuevos Tanto los jugadores Como los directivos A ustedes tienen En la lista De los equipos Hay que ponerle un asterisco A los delfines Son los nuevos No Este año Los perdonamos Este año es expectativa Este año vosotros Si que estáis de perdón A ver que viene la verdad Que hace esta gente Y dejaros trabajar Ahora lo que os toca A vosotros como nuevos Dejaros trabajar Hombre si lo hacéis muy mal También os lo diremos Pero ahora lo que toca Es dejaros trabajar No y la crítica Siempre te ayuda O sea Mira Hay una situación Que yo no estoy muy de acuerdo Yo creo que nadie sabe De ningún deporte Algunos entendemos Un poquito Un poquito más Pero juntos Podemos llegar A un criterio general El día pasado Francesco me viene Que uno es extranjero Uno es extranjero Y yo Francesco La situación económica Pero lo buscamos por aquí Me viene Me viene Y al final de cuentas Entonces tú confías En esa situación Vámonos Y me pregunta El director de Logista Que lanzó de Borda Y por qué tú le dijiste Que sea Francesco Él es el director deportivo Si él viene con una vemencia A decir una situación Y yo no lo escucho Y no le doy el espaldarazo Entonces para qué carajo Es el director deportivo Yo he sido gerente En diferentes clubes Cuando yo voy Y presiono de esa manera Yo espero el espaldarazo Ahora Francesco sabe Que es responsable Claro Claro Eso es parte De este juego Claro Cuando tú presionas Tú tienes que saber Que tú te estás tirando La responsabilidad De tu situación Entonces Cuando una persona Que uno confía Como Francesco Se arriesgue así Tú tienes que decir Pero es parte del juego Hay que hacerlo O sea Es parte de esto Hay que tirarse Y yo creo que eso Ya se está viendo Algunos clubes Ese 1-2 Y nosotros estamos buscando Otras personas Que se incluyen En esa mesa De diálogo Que nos ayudaría A ese mejor club Eso es bueno Pues Hugo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Nos va el tiempo Y nos veremos en la Romana Y os deseamos Todos los éxitos Esta temporada Suerte no Que os depender De dólares Y os deseamos éxitos 30 segundos Y estamos con vosotros Fichajes Y comisión normalizadora 30 segundos ¡Gracias! Música Sociales Entretenimiento Al día Con Ramón Frías Domingo 11 de la noche Por CTV Está en ti Interrumpimos la programación Para dar esta primicia Wintelecom Acaba de anunciar Wintveo Televisión online La gente está viendo Televisión Donde quiera Repito La gente está viendo Televisión en vivo Por internet Donde quiera que esté Con Wintveo Wintveo Televisión en línea Donde quiera que estés Suscríbete en Wintveo.com.do Y disfrútalo gratis Yo te amo Te amo ¡Gracias! 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 Ya estamos con todos vosotros otra vez Vamos directos Porque nos queda poco tiempo Nos hemos alargado más de la cuenta En la entrevista Pero creíamos Tanto Chago como yo Que era interesante Nos vamos al mercado Al mercado de fichajes De aquí de República Dominicana Vamos a empezar Con una de las primicias Que sacó este programa Chago Sam Coulson A Moca FC Me gusta Me gusta Me gusta lo de Sam Coulson Es uno de los Se trajeron más regulares Dentro de la liga En algunos equipos Ha destacado La última temporada Como que nos quedó Un poco debiendo Y entrar Al ir al equipo de Moca Ahí tenemos imágenes de Sam Esto es etapa anterior Esto es etapa anterior Exacto De Sam Todavía no hay fotos de Sam Me gusta Me gusta Nos vamos al siguiente ¿Qué te parece? Gerard Laverne San Cristóbal Laverne Que estuvo tocado Por otro equipo Por ahí Hubieron dudas Yo creo Que hasta luego El fin Hubo la posibilidad Hubieron dos, tres Quieres detallitos Que no sabe nadie Del contrato Tiene una cláusula Que se puede marchar Si se va Al Dinamo de Fagreb O a la Liga Española Mira tú Juga brazo Juga brazo Para seguir Siguiente Está a prueba Pero todo Tiene el color De que se va a quedar Pinta que firma Pinta que firma Chivita Japo el de Tel Aviv Ojalá Ojalá Que Chivita Le vaya muy bien Le deseamos lo mejor A Ronaldo allá Que la haga Que la rompa Y que le den la oportunidad Sería bueno Sería muy bueno Para todos Para absolutamente todos Ser el primero Y para todo el fútbol dominicano Abre puertas eso Uno nacido aquí Y que salga de aquí Para allá Bueno Igual lo de Japa En Panamá Bueno Pero si ya se nos fue El año pasado Está bien Pero ese es otro Que hay que seguir Jugó el otro día El otro día Vi fotografías De que salía No salió de titular Pero estuvo jugando Ya estaba en eso Muchacho joven Prepárate Dale Que vienen unos cuantos Hablamos de OIM OIM Siéntense Que esto va para largo Porque ha fichado A todo el mundazo Antes de que le siga Con los fichajes Menciones un nombre ¿Quién es el dueño De OIM? Señora Binader ¿Y cuándo hay elecciones? Ahí ¿Por dónde va? Se vienen elecciones Estamos 2019 2020 elecciones El señor Binader No va como candidato Sí Es interesante Pero no es el Que va de presidente O sea El que va presidenciable No es el presidente Es el hermano Es el hermano Pero es el equipo De la familia No invertirías un poco más Para irte por un campeonato Vamos a llamarlos Vamos a hablar mañana Vamos a hablar mañana Con ellos Tenemos un par de fichajes Que ayudarían mucho Samil de la Rosa Samil de la Rosa Ahora os digo lo que ha fichado OIM Samil de la Rosa Kenzi Guerrero Kenzi Guerrero Estos dos vienen de San Cristóbal Rafael Nieto De San Francisco de Macorís San Francisco Siguen buscando a Güell Ya firmaron Ya tienen Directores técnicos Te tengo noticias De Güell Sí, no De San Francisco De San Francisco Ya tiene eterna Dirigencia Ahora sacaremos Ahora sacaremos James Lee Viene de Jarabacoa Kelvin Durán Bien Obando Roberto García Sí, tiene que ser Sí Sí, Güellito Roberto García Michael Ravello Jeffrey Reyes Joseph Bocius Y Alessandro Baroni Se han llevado Todo lo que había por llevarse Todo lo que había Si con este equipazo OIM No está peleando Por llegar a la final Hombre, es Ronald Batista Bien Conoce el medio Conoce los jugadores Es el único Dominicano Que ha permanecido Creo yo Según mi Frágil memoria Los cuatro años De la liga Sí ¿Hay otro Dominicano Que haya estado Los cuatro años? No No, Dominicano no Dominicano no Sí o no Y este es el quinto De Ronald Porque el segundo No, es que en verdad Dominicano solo tenemos dos Tenemos a Ronald Y a la Beba Y la Beba acaba de empezar Lleva una media temporada Pero bueno, es igual Se la podríamos dar completa Pero no ha estado No ha estado en todas No, no Por lo que te digo Lo de Ronald Meritorio Chapo Nos vamos De Santo Domingo A la Vega Atentos también A Donnie Rodríguez Alexander Jiménez A Mauri Matos Este nombre complicado Jomasio Jomasio y Arquel Hay dos Por ahí Que no me dejan hablar Pero hay un fichaje Por ahí Que se tenía que haber firmado Hoy A Neuri Mateo A Neuri Ex Pantoja Neuri A Neuri Mateo ¿Qué te he dicho? Claro, no Y Nahuel Bernabéi Como técnico Bien Bueno, no te convence mucho No, y está bien Hay que darle su Voto de confianza Otro A todos Vamos para allá A todos Empezamos positivo en la liga Sí, por supuesto Como venga Algo positivo Algo positivo Exacto La dupla Que se ha llevado De entrenadores Atlético de San Francisco Dale Viendo lo que veo Va a ser lo único positivo De San Francisco Esta temporada Camacho E Ildemaro Aquí los tenéis Los que dirigieron Delfines del Este La temporada pasada Y aún Con el equipo Medio quebrado Consiguieron mantenerlo En la zona alta Sin recursos Sin dinero Sin dinero Sin agua Sin pan Con una Con un corta uñas Y un peine Y durmiendo en la calle Exacto Y durmiendo en la calle Sin tener donde entrenar Y a medio comer Sí señor Aunque parezca duro Fue así Esa es la realidad Que tenían los delfines Y a pesar de eso Esos señores Sumaron Lo que en la historia De los delfines No habían sumado En tres años Ellos lo hicieron En media temporada Esa es la verdad Hasta la jornada De San Francisco Que perdieron 0-3 Aguantaron el tirón Y todo y así después Todavía empataron Con Atlántico en casa Imagínate Así que aguantaron el tirón Luego ya fue Cuando ya no comían Y pasó lo que pasó En La Vega Que ya no fueron Porque es que no había Ni para transporte Pero bueno Buena Buena adquisición Buenos entrenadores Buen jale Problemas en San Francisco ¿Se sabe poco? No, se sabe bastante Bueno, tíralo Estamos en este programa No, está bien Estamos en este programa En este programa Se sabe de fútbol La familia Duque Que son los principales De retirada Ya no son Ya se van Ya no están En la presidencia De Atlético de San Francisco ¿Qué nos lleva a eso? No vamos a ver a Toyo No vamos a ver a Rieta Y no vamos a ver A la mitad del equipo Que vimos Jugadores Tremendamente molestos Chago Porque se les ha estado Haciendo aguantar Hasta ahora Hasta ahora Y ahora Se les está proponiendo Que cobren Un tercio Del salario Que cobraban Podéis imaginar Que la mitad De los jugadores Ya se han marchado Porque todos Hemos visto Como Nieto Se fue ya De un lado para otro Exacto Ewin Muño También se quiere marchar Está intentando Tiene problemas Con el transfer Han tenido problemas Con los transfers Han tenido problemas Con todo O sea Han como desaparecido Del mapa Y ahora se ponen Se han puesto las pilas Ahora mismo Pero ahora Por ejemplo Si cobrabas mil Pues ahora cuatrocientos Y esto es lo que hay Y entonces Como te puedes imaginar Las cifras Todas sabemos Que en San Francisco Eran otras Pero Pero claro Hoy Hoy empezaba Es la ley De tu mercado Porque si tú Llevabas un ritmo De vida Y tú le estás diciendo A los jugadores Aguantando Volvemos el año que viene Y ahora resulta Que no vuelven O no han llamado A la mitad O los que no han creído Pero repito Los Duke en este caso No tienen nada que ver Porque ya están retirados Ya están de retirada Forman parte Y siguen estando En el accionariado Del club Pero ya no son Los que dirigen El club Veremos Que es lo que sucede Hoy empezó Unas pruebas Pero no para Jugadores serios Si no es Puertas abiertas Que venga el que quiera Y a ver Que es lo que cogemos Verdaderamente una lástima Siendo un equipo Que viene de donde venía De haber hecho Tan buena campaña En su primer año Pero Pero esto es parte Del fútbol O sea Hay que ver Como lo toman ahora Que es lo que hace La dupla De directores técnicos Como se hacen Ya han demostrado Que con poco Dan la pelea Y ahora Con que paguen a tiempo Y es una fiesta Para Invermar Tiene toda la pinta Si les pagan la fiesta Y les dan agua Esto es Vamos Carnaval Nos vamos Volvemos Ahora pegamos el salto Supongo Que a Vallaguana Nuevo director técnico Que eso es lo único De las noticias Que tenemos en verdad Oficiales de Inter RB Nuestro amigo Porque lo hacemos todo Pedro Núñez Como todos lo recordaréis Como jugador de Pantoja Y como entrenador De categorías inferiores En el Barça Escola También Y alguna vez Jugador de la Macía También También Jugador de la Macía Hay que desear Ordenado Ordenado Disciplinado Como jugador Y jugó en Barcelona Muy bueno Y estuvo en Barcelona Sí Claro Habla catalán Sí, sí, sí Claro No, no No es relajo Un tipo que sabe Que le gusta Que lee fútbol Y es talento joven Dentro de la dirigencia De República Dominicana Eso me gusta Hay que esperar Eso me gusta Hay que esperar Que no lo quemen La lástima La gran duda Vamos a ver con lo de Inter Sé que hay algunas cosas Que se mueven Detrás de la dirigencia de Inter Mi más sentido de respeto Se fue el fundador de Inter Sí Falleció también esta semana Falleció también esta semana Y vamos a ver Qué es lo que pasa Entiendo por ahí Que Inter está armando Dos equipos Uno que es el que va Para la liga Y otro que va Para unos partidos De prueba De exhibición Porque viene Ese es el mismo lío Pero eso Lo que vienen Los equipos de Canadá Eso lo hemos vivido aquí ya Eso lo hemos vivido aquí Esto es una forma De hacer negocio Estos equipos que se forman Ellos cobran a los jugadores Por jugar Claro Igual Yo es que no quiero Ni hablar de eso Porque si ya les cuesta Mantener un equipo En la primera división Imagínate cuando nos intentan Vender el sueño De que vamos a montar Dos equipos Coño no pues con uno Para qué te lías con dos Claro Y si te lías Cállate Porque no es lo mismo Tener a 22 pasando hambre Que a 48 Si a 44 Déjalo ahí Exacto Pero esto por el tema De los equipos De la liga Canadiense Que vienen Que ya tiraron Imágenes en las redes Fantástico Claro Que se vayan para allá Que ganen dinero Que vengan a entrenar Y que creen de verdad Un polideportivo Como se tiene que crear O una ciudad deportiva Como se tiene que crear En Punta Cana No solo para que vengan A los canadienses Para que vengan Todos los americanos Que ahora están jodidos De frío Y no pueden entrenar Que sería buenísimo La idea es buena La idea es muy buena Y sobre todo Tú conoces bien Punta Cana Sería tremendo Y sería un éxito brutal Ahora lo único que faltan Son instalaciones de verdad Para poderlo hacer Instalaciones deportivas No solo hoteles Es que al final Lo que tienes son hoteles Donde están jugando Es en un descampado Precioso Que ya lo quisiéramos Para ti y para mí Pero es una alfombra Pero son los establos Y ahí se juega al polo Entonces con lo cual Es precioso Pero cuidadito Que eso también está Para la utilización De otras cosas Exacto Nos vamos Pantoja rápido Que me dice producción Que me quedan 5 minutos Pantoja Fichajes no tenemos de Pantoja Pero tenemos salidas Perdió Pantoja ¿no? Ya la gente Todos lo saben Perdió Pantoja 0-3 Pero me gustó la imagen Que dejó Al menos el equipo Intenta jugar algo La pelea La peleó La peleó La peleó La peleó Con lo que tiene Que este Lo habíamos dicho El lunes pasado El portero Para los que vieron el partido No era el portero Habitual Era Pascual Exacto Algunos cambios Dentro de la estructura De juego Y le hizo la pelea En su casa A un equipo Oye Que de primera El que ganó La conferencia De su lado Luego acabó perdiendo Pero En Pantoja Nos podemos hablar De fichajes Porque os hablaremos De esto la semana que viene Con lo que os vamos a contar ahora Porque ahora os vamos a hablar De salidas Salidas Ya Dabas O sea Dabas Bendecido Alexander Rodríguez Se va para Santiago No sabemos donde se marcha Deja el equipo Por un tema de estudios Estaba yendo y viniendo Deja la vacua todos los días Eso era inviable No, no O sea que era 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 Y después de entrenar Cuatro horas Y cojo el coche Y marcha El día no te da No hay forma El día no te da Alexander Se nos fue Yacaro López Baja Que va Que va a costar cubrir Se nos fue A Sibao Chivita Se nos fue Al Hapuel La promesa Se le fue Lo complicado De Pantoja Se quedaron cuatro Tú lo sabes Se dice Se comenta Por ahí Que hay cuatro Que no regresan Sabemos los nombres No hay No hay nada oficial Esto es por debajo Esto se lo Lo dejamos Pero no los vamos a dar Sabemos los nombres Pero justo por lo que Dices tú Y sobre todo Por un respeto Al club Exacto Y a los jugadores No lo vamos a dar Dame un minuto Que solo me quedan dos cosas Producción Va Uno Dile que uno más Ya Esta semana Pantoja vuelve a los entrenamientos El miércoles Cuatro de la tarde Ciudad Deportiva Ahí Vamos a ver si nos permiten estar Para ver qué es lo que ha pasado Qué jugadores se presentan A este entrenamiento Porque Hubieron cuatro Repito Que se quedaron en Estados Unidos Pero no con permiso del club Sino que desaparecieron por la noche De las habitaciones El club todavía No ha hecho versión oficial A día de esta mañana Todavía no tenían noticias de ellos Nosotros sí Están en Estados Unidos Bueno Antes de irme Este es la última No pero espérate Espérale Dime Dime Corre No no Que va Hasta que nos echen Saludos para el profesor Gotana Que salió ayer campeón En una copa estudiantil La verdad Felicitaciones Felicidades No me da tiempo a los terrenos de juego Como sois Vaya programa No sé quién lo dirige Pero vamos mal Ah Hoy duerme en la sala Sí Sigue así Sí, claro Sigue ahí Muy mal Señores Los clubes Les han dado una prórroga Hasta pasado mañana ¿Por qué? Porque no han presentado Todas las documentaciones Y no presentan los requisitos Lástima que no nos queda tiempo Para el debate Pero habrá debate de esto La semana que viene ¿Por qué? Porque además Han tenido mala suerte La comisión Sí Hay programa antes de la rueda de prensa Así que estén atentos Que no sea que la tengan que cambiar Señores Nos vamos Chavo Hasta la próxima Cuando tenemos invitados Nos pasa lo que nos pasa Eso No gusta hablar de fútbol Sed buenos No nos sois infieles Nos escuchamos Ahí Nos escuchamos Nos vemos aquí El próximo lunes a las 8 Por si televisión Bye bye Chavo 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 Gracias.